Desde la fiesta de la producción en Trevelin, aquí con grandes productores y productoras, vamos a charlar con alguno de ellos y en este caso estamos con Fito V, ¿no? Si nos digo, ¿cómo estás Fito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La verdad, alucinado con la cantidad de piedras que tenés. ¿Está bien dicho piedras o gemas? Gemas. Gemas. En este caso son gemas porque ya están trabajadas. ¿Piedras es cuando está el producto natural? Exacto. Después cuando ya tienen un trabajo de elaboración, de pulido, pasas a hacer gemas. Contanos Fito, ¿cuándo empezás con este oficio? Es largo de contar, pero bueno, te lo voy a resumir. Siempre me gustó la artesanía. Trabajaba con hueso, asta, madera. Y siempre me atrajo el tema de las piedras. Te encontraba una piedra de un color, de claramente color. Y yo le quería dar forma de algo o una terminación. Y eso pasó hasta que en el año 2005, vi con un taller de capacitación de gemas de lapidación. ¿En el 2005? En el 2005. Y ahí arranqué. ¿Recuerda quién daba ese taller? Ese taller daba... No tengo presente... Virginia Balbuena. Virginia Balbuena. De Esquel. Y otra chica que ya no está mal, Patricia Eres. Ah, la recordamos con mucho cariño. Con cariño. Bueno, ahí arranqué y no paré más. Largué lo que era hueso, asta, madera. Dedicada específicamente a las piedras. Y ahí, bueno, empecé a reconocer un poco más las piedras. A buscar sitios donde nadie te dice... Te da datos, pero uno... Hueso por conocimiento. Claro. Y ahí vas explorando y vas sabiendo dónde ir a buscar después con la experiencia. Excelente. Ahora me gustaría que nos detalles qué tipo de gemas y con qué piedras trabajás. Bueno, estos que estás enfocando en este momento son ágatas de la meseta central de Chubut. La zona de Paso de Indio, los altares, las plumas. Después, de aquel lado, tenemos... ¿Esto también, perdón? ¿Todo esta parte también? Bueno, estos son de turmalina, que ya es natural. Cuarzo ahumado, que ese es ya de San Luis, de Catamarca, de Papachaca. Después acá nos encontramos con las famosas orellanitas, que son de las plumas. Después acá tenemos agatapuma, que son de la provincia de Neuquén. Precisamente de Rincón de los Áusos. Estas son gemas tamboreadas, que son de Walcaina. De Walcaina, Sierra Walcaina, de la zona del Mirador. Todas esas zonas. ¿Cómo es el trabajo, digamos, el pulido? Si bien cada una tiene su propia especificidad, ¿cómo es el trabajo? Una vez que la tienen en la piedra, ¿cómo laburás? Bueno, esta sería una piedra allá en el campo, natural. No te dice nada por fuera. Así que a veces uno, por intuición, sabe que puede llegar a tener alguna belleza en el interior. La llevo al disco, corto, y ahí aparece en su interior su belleza. Esa es una agatapuma de la zona de Neuquén, como te decía. Y después el pulido va con este carburo de silicio en un plato que va girando. Y finalizás con un grano 600. Empezás con un grano 100. Finalizás con un grano 600. Ahí te queda la pieza pulida, pero opaca. Después se cambia de plato, se pone una pasta que se llama óxido de aluminio. Y eso hace que levante una pequeña temperatura. Y ahí realza el brillo que queda en este momento. Te voy a molestar con estos trabajos que tenés en este lado. ¿También sos tú de producción de estudiar? Bueno, estos son tanderex de la zona de piedra parada. Que son los huevos de trueno. Los huevos de trueno de piedra parada. Eso también lleva al mismo proceso de lo que te explicaba anteriormente. Después estos son cabujones con obsidiana, obsidiana nevada, sodalita, agatas, tanderex, rodo crocita, obsidiana. Tenés todo producción de cabujones para los metaleros. Después también hago... ¿Esta también la producí vos? Sí, sí. Bombillas en alpaca. ¡Tremendo! Con el cincelado este, que es un diseño de un cordón. Iniciales, sin iniciales. ¿A pedido? A pedido. Llaveros que son la vacalla de cada artesano. Eso es más o menos lo que te puedo contar. Fito, ¿cómo hacemos para aquellos y aquellas que hoy no pueden venir a la feria o estos días no van a poder venir a la feria para contactarse con vos? Estoy viendo el Facebook. Ahí lo vamos a compartir. Sí, por mi Facebook o mi teléfono de contacto. Decínos vos, por favor, el celular. El celular es 2945-6144-83. Y en Fito V como Facebook. Felicitaciones y muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y gracias por la difusión. Desde la fiesta de la producción de Treveri, acá nos encontramos con grandes trabajadores, grandes laburantes, artesanos de las piedras. Creando gemas para hacia todo el mundo.